Hay que tener prudencia, pero prudencia no es equivalente a no hacer nada. Desde ese punto de vista, nosotros hace rato asumimos actitudes activas de tener asegurado, por las dudas, un buen financiamiento desde afuera. Nos hemos movido de tal modo que yo te diría, en el peor, las obligaciones generales del Estado están cubiertas por un par de años o más. Para esto, Mujica dijo que se toman medidas de carácter interno para activar la inversión y aumentar la creación de puestos de trabajo, y puso como ejemplo el desarrollo del ferrocarril. Tenemos algún grado de incomprensión entre nosotros mismos, porque hay temor con una eventual privatización. Nadie ha planteado ninguna privatización, nadie carga con los fierros viejos. El Estado se tiene que hacer cargo. Pero hay que dar lugar a aportes que pueden venir de afuera.